En este canal hemos publicado muchos videos refiriéndonos a los hábitos de los pobres o a los hábitos que te pueden mantener en la pobreza. Este tipo de videos no los hemos publicado porque odiemos a los pobres o porque yo odie a los pobres, sino porque estoy completamente convencido de que nuestra vida tal como la vivimos ahora es producto de nuestras decisiones y es producto de nuestros hábitos. Y el gran problema en la mayoría de las situaciones es que muchas decisiones que tomamos y muchos hábitos que activamos se sitúan en el terreno de la inconsciencia, es decir, decisiones que tomamos de manera inconsciente y hábitos que todos los días ejecutamos también de manera inconsciente pero que nos perjudican o nos impiden lograr los resultados. El día de hoy no vamos a hablar o no vamos a hacer referencia a los hábitos de los pobres, sino que por el contrario vamos a comentar 4 hábitos aparentemente de pobres pero que te pueden volver rico. Este video será muy pero muy interesante porque lo que vamos a compartir a continuación en la mayoría de las ocasiones son hábitos que son pasados por alto por su sencillez y por su simplicidad y porque en la mayoría de las situaciones asociamos estos hábitos que vamos a compartir con personas sin resultados y con personas sin éxito financiero en la vida y por lo cual nos podríamos estar perdiendo de hábitos que pueden aportar muchísimo valor al logro de nuestros objetivos. Será muy interesante así que comenzamos. Y en este punto algunos de ustedes me podrían decir pero Ángelo si yo quiero prosperar, si yo quiero mejorar, si yo quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos y a mi familia. Lo lógico es que tenga que aprender de personas que tengan los resultados o que ya hayan recorrido el camino que yo quiero recorrer. Si queremos subir nuestros estándares pues tendremos que aprender de personas que son mejores que nosotros en distintos sentidos en el área personal, en el área profesional o en el área económica. Estoy completamente de acuerdo. Pero lo que quiero compartir con ustedes a continuación son hábitos que son sencillos, que son simples y que por este mismo motivo cualquiera de nosotros puede aplicar. Yo los he aplicado y han aportado muchísimo valor a mi vida así que presta total atención. Y el primer hábito que quiero comentar es el siguiente debes ajustar los gastos cuando las cosas no van bien. Y cuando digo que las cosas no van bien estoy haciendo referencia a situaciones como aquella en la que perdemos nuestro empleo o en la que nuestro negocio no está facturando tanto como facturaba antes o en la que nos estamos involucrando en un nuevo proyecto que por lo menos al principio no está rodando todo lo rápido que habíamos esperado. En este tipo de situaciones soy partidario y yo lo he hecho de ser un talibán con los gastos. Si nuestros ingresos se derrumban tenemos que recortar gastos inmediatamente y de manera significativa. El gran problema con la mayoría de las personas es el ego y que dependen del que dirán. Es decir, les importa muchísimo lo que otras personas piensen de ellas. Lo que ocurre con la mayoría de la gente especialmente cuando han pasado una etapa muy exitosa a nivel profesional y a nivel económico. Y a continuación pierden su empleo o sus ingresos, su facturación se derrumba. Es que por lo menos al principio no quieren aceptar la realidad. Y en el proceso de no querer aceptar la realidad mantienen su estilo de vida o su tren de gastos. Y en este proceso acaban con sus ahorros y empiezan a consumir sus inversiones. Y esto los podría llevar a una situación económica muy pero muy delicada. Una situación en la cual ya no se trata de si decido hacer un ajuste o no decido hacer el ajuste. Sino que la fuerza de las circunstancias nos obligará por las malas a realizar un ajuste. Y no existe nada mejor que tomar la decisión por voluntad propia de realizar este ajuste. Recuerdo hace algún tiempo yo tenía un amigo que durante muchísimos años fue presidente de un banco en Latinoamérica. Y en algún momento por diferencias de criterio con los dueños del banco fue despedido de su cargo. Recuerdo que a las pocas semanas él me llamó y me dijo Angelo vámonos para Miami y vamos a este sitio, vamos a este sitio, vamos a estos restaurantes, nos vamos a tope. Yo lo dejé terminar pero lo que yo pensaba era lo siguiente. Él acaba de perder su empleo pero no está reduciendo gastos. Está gastando tanto o incluso más de lo que gastaba cuando estaba trabajando. Pero el hecho es que sus ingresos se han derrumbado y sus gastos se han quedado aquí arriba. Como él estaba en un puesto directivo probablemente pasará algún tiempo hasta que encuentre un empleo a ese mismo nivel de ingresos o a ese mismo nivel de beneficios. Y mientras esto ocurre si él no reduce gastos podría gastarse todos sus ahorros o gastarse sus inversiones y podría verse en una situación muy difícil no solamente él sino su familia. Yo creo que lo que ocurre al principio es lo que dijimos anteriormente, es un periodo de duelo. Para la mayoría de las personas es difícil por lo menos al principio aceptar la realidad. El problema con esto es que si se demoran demasiado en aceptar la realidad acabarán absolutamente con todo. Vamos a explicar este primer hábito con un gráfico. Lo que tenemos aquí arriba es la tendencia de nuestros ingresos que son crecientes. Y aquí abajo la tendencia de nuestros gastos. Los hago con este diferencial porque siempre deberíamos gastar menos de lo que ingresamos para generar ahorro. Pero si en algún momento por lo que sea porque perdemos el empleo o porque nuestro negocio empieza a no ir bien, si por alguna situación de estas nuestros ingresos se derrumban y al mismo tiempo somos o no somos lo suficientemente ágiles para recortar nuestros gastos, por lo cual los gastos continúan moviéndose por aquí arriba, en ese momento nuestra situación financiera será deficitaria. Comenzaremos a consumir nuestros ahorros si los tenemos y comenzaremos a gastarnos nuestras inversiones si las tenemos. Y en algún punto el déficit llevará a la deuda, pero resulta que nos estaríamos endeudando en un punto en el que los ingresos se han derrumbado porque nuestro negocio no va bien o porque nos han echado del trabajo. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente recortar gastos, comenzar recortando aquellos gastos que no son absolutamente necesarios, porque lo que tenemos que entender es que si no recortamos rápidamente los gastos que realmente no importan, las circunstancias nos obligarán a recortar aquellos gastos que sí importan. Un segundo hábito que aparentemente es un hábito de pobre es comprar cosas de segunda mano. En apariencia esta es una idea muy cutre y es un hábito de pobre, pero la realidad es que es un hábito inteligente y me explico con un ejemplo. Hace algunos meses yo compré un lente para una cámara reflex. El objetivo de comprar este lente era que la parte de atrás cuando yo grabo los videos apareciera difuminado. El gran problema es que yo soy una persona un poco espesa y cuando me enfrenté a la tarea de tener que ajustar el lente dependiendo de cuál era el sitio donde estaba grabando, cuando yo empiezo a ver que las cosas se complican, yo prefiero dejarlas así porque a mí solamente me gusta complicarme la vida con las cosas que me gustan, no con cosas que son accesorias o en lo que no soy un especialista. El hecho es que ese lente quedó nuevo, metido en su caja y sin abrir. Ese lente me costó 350 euros. Cuando yo finalmente decidí que definitivamente no lo iba a utilizar, lo puse en venta en uno de estos sitios de internet para vender cosas de segunda. ¿Cuál fue el precio de venta? 150 euros. A los días alguien ofertó por los lentes y vino hasta aquí, hasta mi casa, lo revisó y claro, el lente estaba nuevo, la caja estaba sellada, yo tenía la factura, era una ganga. Era un fotógrafo profesional que estaba buscando un lente. A mí me costó 350 euros y a él le costó 150 euros. Otro ejemplo que quiero utilizar para exponer la idea es que, por ejemplo, cuando invertimos en la bolsa de valores, nosotros invertimos en cosas de segunda. Un ejemplo, cuando Facebook salió a bolsa, esas acciones eran nuevas, eran de primera, acabadas de salir, acabadas de emitir. Cuando salieron a bolsa, salieron a un precio de cotización de 38 dólares. Inmediatamente subieron hasta 44 dólares y a las pocas semanas estaban cotizando a 17 dólares. ¿Cuándo comenzaron a cotizar a 17 dólares? Cuando salió al mercado y se derrumbó de precio. Prácticamente lo mismo que ocurre cuando compramos un auto y lo sacamos del concesionario. Inmediatamente atravesamos la puerta del concesionario y salimos a la calle, el precio del auto cae en promedio entre un 25 y un 30%. En inversiones, nuestro trabajo como inversionistas es pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen. Allí es donde se aprecia la inteligencia que tiene comprar cosas de segunda. Se paga por aquello que queremos, un valor real. Sin la calentura de la compra en un almacén, sin pagar por el empaque, por las etiquetas, por los envoltorios. Se paga por su esencia. Este segundo hábito de comprar cosas de segunda mano lo quiero explicar visualmente de la siguiente manera. Este es el precio del producto que queremos comprar nuevo, del producto que nos gusta. Pero existen personas que, como yo, en algunas ocasiones compran el producto nuevo y por alguna circunstancia o no lo usan o ya no lo necesitan o tienen una emergencia económica. Por lo cual, deciden venderlo prácticamente nuevo, prácticamente sin usar. Este diferencial entre el precio nuevo y el precio de segunda mano es lo que en bolsa nosotros hacemos cuando comparamos el valor intrínseco frente al precio de cotización. Cuando el precio se mueve por debajo de su valor real, aquí ocurre lo que denominamos margen de seguridad. Pagamos por aquello que queremos un precio menor de lo que realmente valen. Allí es donde está la gracia de comprar cosas de segunda. A veces nos encontramos con verdaderas joyas, cosas que no han sido realmente usadas, ni siquiera han salido de la caja y que podemos comprar incluso por menos del 50% de su valor real. Exactamente lo que hacemos en inversiones. Otro hábito aparentemente cutre y ordinario perteneciente a personas que tienen muy poco desde el punto de vista material es este que es el tercer hábito y es apuntar todos los gastos. Pero aquí déjame decirte lo siguiente. Yo tengo un negocio y creo que todas las personas que tienen un negocio lo van a entender. Todos los negocios y todas las empresas apuntan los gastos. Si tú trabajas en una empresa y sales con un cliente a tomarte un café y gastas el dinero de la empresa, no importa si ese café costó 50 centavos de dólar o un dólar o tres dólares, no importa si estamos hablando de una compañía multimillonaria, la empresa te exigirá que anotes y justifiques el gasto. Entonces, ¿por qué nos duele tanto hacerlo para nuestra propia vida, para nuestras finanzas personales? Yo trabajé muchísimos años en finanzas corporativas en departamentos financieros y conocí a multitud de personas que eran muy estrictas con los gastos de la empresa, pero que a nivel personal eran muy despilfarradoras. No sabían hacia dónde se va el dinero y por eso constantemente les veía en una situación financiera desesperada. La realidad es que lo que no se mide no se controla y es por ese motivo que las empresas, todos los negocios anotan los gastos y tienen presupuestos porque necesitan saber hacia dónde se va el dinero. Los barcos en general no se hunden porque se estrellan con un iceberg gigantesco como le ocurrió al Titanic, los barcos se hunden porque tienen pequeñas filtraciones que nadie nota, pero que tienen un efecto acumulativo y negativo, en nuestro caso sobre nuestro dinero, el dinero producto de nuestro esfuerzo. Quédate con lo siguiente, anotar los gastos nos permite saber hacia dónde se va el dinero y por ejemplo, cuando esto lo acompañamos con nuestras prioridades, entonces si encontramos un gasto que se repite y que se repite y que se repite y que cuando lo sumas a lo largo de los meses y a lo largo de los años, entiendes que es muchísimo dinero. Si ese gasto no hace parte de tus prioridades o no te ayuda a llegar hacia tus metas, seguramente será muy fácil eliminarlo, pero para eliminarlo primero tienes que ser consciente de él y eso solamente se logra anotándolo. Voy a explicar con este gráfico el hábito aparentemente cutre y de pobres de apuntar los gastos. Vamos a suponer que esta es nuestra línea de ingresos, los ingresos probablemente son crecientes y vamos a suponer que esto de color rojo es nuestra línea de gastos. A muchas personas con frecuencia les ocurre que su línea de gastos se comienza a mover por arriba de su línea de ingresos, por lo cual esto se traduce en un déficit. Y el déficit a su vez se convierte en un mayor nivel de deuda. Tengo que endeudarme para financiar un mayor gasto ya que mi nivel de ingreso actual no me alcanza. Lo que con frecuencia ocurre es que los ingresos se disparan porque no anotamos los gastos, porque tenemos una gran cantidad de gastos que sé que con frecuencia son gastos hormiga, gastos muy pequeños a los que no les prestamos atención y que realmente no valen la pena pero que son repetitivos, pero que son en la mayoría de las ocasiones los gastos que están hundiendo el barco. Lo que no se anota o lo que no se mide no se puede controlar. Y un cuarto hábito aparentemente de pobres y de personas con escasos recursos es el siguiente, no entrar en el juego del consumismo. Es habitual que la gente se compare con el vecino para ver quién tiene una mejor casa, o quién tiene un mejor auto, o quién viste mejor, etc. Pero la realidad es que no existe nada tan deprimente como compararse con otras personas, pero es que además este hábito es muy perjudicial para nuestras finanzas personales. No tiene ningún sentido o ninguna lógica querer aparentarse rico aumentando nuestros gastos, incluso por arriba de nuestras posibilidades, que quiere decir que estamos tomando deuda para mantener las apariencias. Si alguien de verdad se quiere sentir rico, lo que tiene que hacer es mirar el saldo de su cuenta bancaria o mirar el listado de sus activos productivos. Si lo que ves al mirar el saldo de tu cuenta bancaria, o si te asustas con frecuencia cuando vas al cajero automático de tu banco, o si revisas el listado de activos y te das cuenta que no tienes activos, entonces ya sabes que te tienes que poner en marcha. Tu enfoque, por lo tanto, ya no estará en ver si estás mejor que tu vecino, o en qué se gasta el dinero tu vecino, o en aparentar más que tu vecino, sino que ahora tu enfoque tendrá un verdadero enfoque en la productividad y en la riqueza. ¿Cuál es el saldo de mi cuenta bancaria? ¿Estoy prosperando? ¿Estoy aumentando ingresos? ¿Cuáles son mis activos? ¿Tengo negocios? ¿Tengo inversiones? ¿Soy productivo? ¿Género ingresos pasivos? Esa es una verdadera mentalidad de riqueza. No entres en el juego de la sociedad del consumo. ¿Cómo? Consumir con frecuencia se hace para aparentar frente a personas a las que no le importamos, gastándonos el dinero que con frecuencia no tenemos. Hemos llegado al final de este video. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál de estos cuatro hábitos te parece el más importante o el más interesante? Si tienes algunos otros hábitos aparentemente de personas pobres, pero que todos podríamos aplicar a nuestra vida para mejorarla, por favor déjalo aquí debajo en los comentarios. También quisiera conocer de primera mano cuál ha sido tu experiencia, si la tienes en estos cuatro hábitos que hemos desarrollado. Déjalo en los comentarios, comenta tu experiencia, explica cuáles han sido tus resultados, porque estoy completamente seguro que serán de valor para el resto de nuestra comunidad. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta para ganarle al algoritmo de YouTube y así nos ayudarás a crecer esta comunidad. También comparte este video a través de tus redes sociales y por favor, si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!